este men va por ahí parece bien yo voy por acá no saco nada de loot vamos acá abajo nuevamente no saco nada de loot 3 loot spots, nada vamos al cuarto let's go, cuarto spot, nada quinto spot nada, ok, nos vamos a la mierda chau, chau, chau hacemos como este y nos vamos al show consigue arma, consigue arma si, consiguió arma a ver que consiguió nada bueno, nada bueno muchas gracias Álvaro no, 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 hoy no hay donazos no, feliz día para Silvio la verdadera maestra de Silvio yo soy un plegaro este ok matamos a Michael Jackson señores insana kill no me dio una pistola no me dio un SVG no sé que tiene mira que orto bueno, después de 6 loot spots que no saqué nada o sea, sí se puede comentar como orto digamos no, no, no no, no, no no, no, no no, no git rushed git rushed git headshoted mi amigo insalo ala ergueme sol y popo aprovechando el 50% como están aprovechando papá y que bien que están haciendo la verdad, mil gracias por elegirme encima, que hermosura por favor, che bull tu cara de verga que onda conmigo decímelo de frente chupapija que onda a vos te estoy hablando que pasa vamos a ver que responde cuando uno la apura vamos a ver que pasa, bultu no, maincrano maincrano, sol y popo muchas gracias por ese tiro, una hermosura la sol y thank you my friend eso me hizo un mínimo punto de daño bueno, está bien, no me quejo es normal que pasa con que te vas a quedar callado no andas publicando un grupo que el pete es duende contame un poco más de eso encima te haces el pelotudo te apuro y te cagas dasfixios muchas gracias por esos cuatro meses de risa man, thank you cuatro meses de amor para publicar en los grupos tiene huevo pero para hablar acá en el stream no tiene huevo ya había uno acá, boludo lo perdí de escuchar ahora por el zap se podrá poner que el sub salga solamente en el streaming ah, pero si no lo escucho es que donde lo escuché el man se quedó ahí bueno, no hizo ningún movimiento se quedó ok, ya me voy a quedar acá oh, no tengo un curación así lo toqué todo pero no tengo curación me faltaba un tiro le pegué al techo no tengo un curación ¡No dejé de tirarme! Un poco de fair play, hermano. Estoy concurrando con metitas. No era con vos, sino la queja al pujé. Que por eso no agregan... Y por eso no agregan qué. No te estoy hablando del post que hiciste publicando un clip en el cual te nombro. Y en el cual aprovechás para barriarme. ¿Por qué? Te pregunto, no sé, si estás acá todos los días, ¿por qué me tirás mala onda después? ¿Por qué no tirás mala onda siempre? Es sencilla la pregunta. A ver, yo creo que a ese lo gankearon de atrás. Ok, ok. Se armó más problemas de lo que yo pensaba. El de arriba se fue con un culo en la mano. Puede estar igual al lado del Dacia. Ah, yo ni siquiera estoy en el grupo. A mí me avisan. Tengo un formante, tengo espías de la comarca. Trabajan en todos lados. Me avisan de los pibitos rancios como vos. Porque a ver si tenías pelota para decirme lo mismo. Por lo que en el título decía algo como... Cuando te cansás de pijear al pete de duende. No sé si. Creía que si tenías huevo nada más. Parece que no. Bueno. No. 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 No fueron buenas. No fueron buenas. Está bien. No te voy a decir que fueron buenas si no fueron buenas. Ok, ok. Está duro el hijo de puta. Ok, la hora tiene mejor posición contra mí porque acabo de disparar. Pero nada, nada. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Necesito curación. Si ese man que acabo de matar tiene curación. Estamos genial. No, estoy genial. A mí me chupan huevo. Le estoy preguntando nada más. Hoy saldrá Donazos. No, no. No se puede, amigo. O sea, no hay... No hay comunidad que aguante tanto Donazos, amigo. Aparte, lo que sucedió fue marcando una historia. Es algo insano. No. Quiero decir que pasó algo raro en los últimos donazos. En la última donación de 200 dólares, que fue en nombre de la comarca, esa donación no la encontré en ningún lado. No figuró. No sé qué pasó con esa donación. Así que yo diría que fueron 800 dólares. Igual es una fucking locura. Es una fucking locura, ¿no? Pero hay una donación de 200 dólares que no sé cómo pasó la donación. Hablé con el que diseñó el sistema, que es ruso. Y luego me dijo que, no sé, que está investigando. No sé qué pasó, la verdad. Me sorprende, porque nunca me había pasado eso. Ok, hay un par de kills ahí. Podemos ir a lotear. Ah, estaba plantado. ¿Me pegó en el pan? Sonó como un disparo a pan. Insano. Gracias, Max. ¿Me lo pasás por Discord o cualquiera de los mods o cualquiera de los que están en Discord? ¿Me los manda por Discord, por favor? Así los tengo y se los mando directo a los devs. En menos de 20 minutos me lo encontré dos veces en una partida. Y en las dos veces me juega de manera extraña. Eso es reportatres, amigo. Supresor de sniper. Está hermoso y todo. Creo que ya voy a jugar la M16 esta. ¿Cuántas balas tengo? Tengo 250. No necesito más, de hecho. Ok. Y la otra arma que tengo, ¿qué es? Una micro-Usi. Vamos a tirar la micro-Usi y voy a jugar la M16 solamente. El otro estaba por acá. Una red dot. Extended quick. Que creo que tengo que extender quick, ¿no? No. No sé si agarra el M16. No sé si agarra el M16. Muchas gracias, Lucy. Gracias por esos tres meses de risada. Una hermosura. Voy a poner el compensador ahí. No sé dónde ir. Un poco para el sur. Capaz que encontramos gente. Una decisión muy extra. ¿Qué música estás escuchando? Con dubstep. Te dije dubstep no escuches más. Es una locura así. También con el dubstep a full ahí. Yo a veces les hablo y no me dan pelota, ¿entendés? Entonces, no sé. Oh, Mati. Sorry. Sé que están los subs y todo. Ahora le pido disculpas. Ahora agradezco todo, amigos. Estoy tratando de... Ojalá. ¡Woo! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP UPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡No puedo sentir tu corazón! ¡Nzah! ¡What a beautiful thing! Muchas gracias. Y Fer, gracias por ese tier 1, ¿sabes? Una hermosura. ¡You live forever! Gracias, MastyBene, con esos 10 meses hermosos de risa. A dos señores del oro. ¿Cuán codiciado es para ustedes el emote de oro? El badge. O no significa nada. 10, 5, 26. ¿Cómo estoy buscando? ¿Qué tiro me ha metido? ¡Ah, la verga! Me volvió el casco. Está silenciado hasta las tetas. ¡Ah, la verga! La peluca al aire. Sí, en serio, la peluca ahora. Necesitamos ya ir a buscar un casquito. Yo soy donde hay un casco nivel 2, así que podemos ir a buscarlo. El rosco cae. ¡Ah, varios corpores! ¡You live forever! Tengo la peluca. No, la peluca no sé si me va a salvar. Alguno de estos tiene que tener casco nivel 2. ¡Oh, mirá! Hay un drop ahí. ¿What the fuck? Nosotros estamos con el casco nivel 3. ¡Let's go! ¡Gilardo! Alguien luteó eso. Dacia que va del otro lado y después vuelve de este lado. Está jodiendo. ¿Para qué? Está empiando duro, ¿eh? Duro, duro están empiando. Está del otro lado del puente y vuelve de este lado, tipo. ¿Dansky? ¿What the fuck? ¿Para qué? Duro, 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 duro. ¡Eudropé, manito! Y la zona es más o menos por acá, ¿eh? ¿Qué? El auto lo voy a dejar acá abajo para cuando el lagarto lo necesite. No sé bien a dónde ir, la verdad. Estoy en el borde del gas. En esa casa casi siempre hay gente. Esto no está bueno, lo estoy haciendo. Pero bueno, siempre está el agua para ahí, también. Lo último. Está lejos del agua. Está lejos del agua. Creo que a la izquierda escuché un disparo silenciado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tan mal está apuntando? ¿Tú? ¿Tú? Tengo una gana de salir con el AK tío Hacerlo mierda No sé bien dónde cayó la moto ¿Están disparando a mí? Esta mierda, todo silenciado está Viejo, me da pila amigo Tengo una gana de salir con el AK tío Y la gato está acá de nuevo Que hay que matar 10 pibes Vamos 10 pibes, me tengo 23 kills Let's go Es nuestro objetivo Ahora, ¿a dónde vale el círculo? Mostrame Dame ese círculo Lo necesito ahora 10 kills necesito amigo 10 ¿Cuántos están campeando Rosbuck? ¿Cuántos habrá? Está siendo el campeón insano ahí Pocos tiros, ¿qué? Pocos tiros, ¿qué? Pocos tiros Pocos tiros Voy a hacer una partida de la Garten ¿Eh? No me puedo quedar fijo acá, boludo Por más que tenga la arma silenciada No me puedo quedar fijo acá, es un error de juego Gravísimo Ok, balas tengo 4X, balas de la otra también ¿Voy a butear? ¿Me buteo? Sí Creo que hay una ahí arriba Llegando a los surroundings De la art Oh, tienen que venir para mí Ok, lo que vamos a hacer es usar la cobertura de ese jeep Para cubrir la rotación de los mares que están en Rosehook Mientras No me puedo quedar sozinhos Ok, así es Ok, lo que vamos a hacer es ver Y ya está Ok, lo que vamos a hacer es ver No, 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 no. No, 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 no. Las teclas esas que le puse no me gustaron para nada. Bueno, el man ese tiene que cambiar de posición. El man que está arriba tiene que bajar, sí o sí. Esa es una buena señal. Acá tenemos a otro man. El creo que no me vio. El man no me vio. Vamos a tratar de cubrir la rotación del man de arriba. Vamos a tratar de cubrir la rotación del man de arriba. Esto es macabro. Vamos a tratar de cubrir la rotación del man de arriba. Estoy tratando de hacer fast shoots, amigo. No estoy tratando de tener peleas largas de frente. Está bien, fue buena, de hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.